Se han reunido con varios congresistas ayer en la casa de Marta Chávez, congresistas de Fujimori, congresistas de otros partidos políticos. Entonces, ya tiene esta reunión, porque ayer ya no lo maturaron, entonces, mira lo que va a pasar. Pongen alerta. Porque no van a proclamar ahorita ningún presidente, ¿ya? No van a proclamar ningún presidente, la OMP, ni el jurado ni la OPC, porque no van a trabajar en la mano. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. Esto se va a... Y ya no acordamos todos los congresistas que están ahorita, menos los de lápiz. Llegando al Congreso, van a... Proclamados ellos, como mi presidente, van a nombrar un presidente interino, así como el actor que tenemos. Y van a convocar a nuevas elecciones, que sí, porque realmente está, que puede ser. Ya. ¿Entiendes? El mismo Congreso va a nombrar, el Congreso de Nueva Inglaterra, va a nombrar al presidente, así como el actor que tenemos. Ese va a ser un... el actual general, general retirado. Y él va a convocar a nuevos elecciones. La cosa es que quieren desaparecer o al lado. ¿Tú saben? Eso yo ya le había escuchado a Vitocho, pero ya se está materializando, ¿no? Ya lo materializaron, ya. Ya está, o sea, aquí la OPC no va a dictar nada. Oye, también tienen miedo, están amenazados por la China. Oye, pero ese que es almirante de la Marina, es de Porqui, es su congresista de Porqui. Debe ser, debe ser, no sé, es el único que es lo que ha visto, ¿no? Sí, es el único. Ya. Ya él va a ser el futuro presidente. Ya lo que aún tiene, ya ha empezado. Desde ahora, él va a ser el futuro. Ahora. ¿Tú poderes tienen esos ladrones para impedir todo eso? O esta, para que vean. Es una presidencia. Las elecciones públicas van a desaparecer, van a seguir. Pero así como hicieron para los Juegos Panamericanos, la empresa ya está lista. Tiene una empresa multimillonaria que tiene la China, que va a pagar un favor. Y a ellos van a ejecutar todas las obras de inversión pública. O sea, de tal manera, yo te pago el 50% y son entregas que están con él. Claro, si no lo matan a la China, si no llega a la presidencia. ¿Y tú sabes que son millonarias de dinero? Porque los congresistas de Latinoamérica ni siquiera saben lo que Vitocho ha dicho.